Por primera vez, Colombia participó con un vehículo construido por aprendices e instructores del SENA Rizaralda y estudiantes y profesores de la Universidad Tecnológica de Pereira en la competencia Carrera Solar Atacama en Chile. El equipo SENA UTP con el vehículo solar SUE finalizó en el sexto puesto entre 13 equipos inscritos en la categoría Híbridos y fue reconocido por el mejor diseño estructural en esa categoría. El vehículo fue construido en duro aluminio con piezas, moldes y partes diseñadas y elaboradas en la institución con los equipos de control numérico computarizado. La construcción de este carro solar comenzó como experimental con el liderazgo de la Universidad Tecnológica de Pereira a través del Semillero de Investigación de Energías Renovables y después, a través de SENA, el SENA les aprobó recursos por 90 millones de pesos para garantizar la participación en Chile.